Herencia o herencia familiar, se le llama la herencia a todos los bienes, derechos y obligaciones que deja la persona que fallece. Estos bienes pasan a formar parte del patrimonio de las herederas. Cuando las cuestiones de herencias, existen dos etapas, dos formas de cómo proceder para poder tener los beneficios del causante. El causante es la persona que fallece. La primera es que el causante tiene la posibilidad, primero, de hacer un testamento. Ese testamento lo hace básicamente antes de fallecer, donde él deja claro quiénes son los herederos, la partición proporcional o desproporcional de acuerdo al criterio del causante, del que falleció. Entonces, ese testamento es de inolvidible cumplimiento. Significa que todos los jueces, cualquier autoridad judicial, tiene que cumplir con la última voluntad del causante. Existen dos tipos de herencia. Herencia testada, cuando la persona que murió deja un testamento. Herencia intestada, cuando la persona que murió no deja testamento. Cuando las personas no dejan testamento, aplican las normas de la herencia intestada y la ley establece una orden que determina quién tiene prioridad para heredar. Cuando el que fallece no deja nada claro, ningún testamento, entonces lo que se hace es básicamente que la gente que cree que tiene la potestad o que tiene el derecho de estos bienes, entonces se contrata a un abogado privado y el abogado interpone ante los juzgados competentes la famosa declaratoria de heredero, que es un juicio. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Se pretende demostrar que la persona que falleció no dejó herederos. O más bien, dejó herederos, pero no dejó repartido la herencia. Entonces ahí viene el juez, automáticamente lo que hace es declarar heredero las personas que están compareciendo. Pero previo a eso, hay una línea de prioridad. Primero los hijos, la esposa, los nietos, después vienen los abuelos. Es una línea establecida que el Código Civil, no el Código de Familia, lo tiene claro ahí, pues lo establece bien. Para Noticias 12, Nora González.